Disney acaba de anunciar que volveremos a ver una nueva película del querido Dr. Henry Indiana Jones. Steven Spielberg y Harrison Ford vuelven a juntarse una vez más en Indiana Jones 5, la nueva película del arqueólogo más famoso para 2019. Disney acaba de anunciar que Harrison Ford repetirá su icónico papel como el famoso arqueólogo Indiana Jones en la quinta entrega de la serie con Steven Spielberg nuevamente en la silla de director. Indiana Jones es uno de los héroes más grandes en la historia del cine, y no podemos esperar para traerlo de vuelta a la pantalla en 2019. Es raro tener una combinación tan perfecta de director, productores, actor y rol, y no podríamos estar más emocionados de embarcarnos en esta aventura con Harrison y Steven dijo Alan Horn, el presidente de Walt Disney Studios, en un comunicado sobre el anuncio de Indiana Jones 5. Lamentablemente el comunicado de prensa oficial de Disney no tiene ninguna mención del co-creador George Lucas, que vendió los derechos de la franquicia de Indiana Jones, junto con Star Wars, a Disney en 2012. Esta es una noticia extraña, teniendo en cuenta que la última película, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal School, no tuvo una buena recepción, basta con recordar la escena de la nevera o los monos y lianas. En el anuncio también se detalla que las cuatro películas anteriores han generado cerca de 2 billones de dólares en la taquilla global, lo que podría ayudar a explicar el por qué las ganas de embarcarse en esta aventura. Otras de las cosas de las cuales no se hizo mención fue acerca de la participación de Shia LaBeouf, quien co-protagonizó con Ford en Kingdom of the Crystal School y fue durante un tiempo considerado como el heredero de la franquicia. Y aunque Harrison todavía tiene la seriedad y el humor necesario para el papel, es difícil imaginarlo como un indie corriendo al estilo de sus aventuras clásicas. Es probable que el estudio tendrá que emparejarlo con una estrella más joven para redondear la historia. Recordemos que Spielberg dirigió las cuatro películas anteriores, Raiders of the Lost Ark, 1981, Temple of Doom, 1984, The Last Crusade, 1989, y Kingdom of the Crystal School, 2008. Producida por Kathleen Kennedy y Frank Marshall, productores veteranos de la franquicia, la película será protagonizada por Harrison Ford y dirigida por Steven Spielberg. Indiana Jones 5, sin título oficial por el momento, se estrenará en las salas de cine el 19 de julio de 2019. Si te gustó el vídeo ya sabes para más suscríbete hasta otra.